...está con nosotros a esta hora de la noche el doctor Alberto Morales, que es abogado de la señora Elizabeth Jiménez Ayala. Doctor, buenas noches. ¿Cómo recibe su clienta esta determinación de la justicia? Hoy ha sido enviada detenida preventivamente a la cárcel de mujeres de Obrajes, pero se le ha abierto un segundo proceso, lo que significa que va a ser nuevamente cautelada. Buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Un gusto saludarle. No ha sido... el juez no ha dispuesto detención preventiva, ha alcanzado la detención preventiva y ha dispuesto detención domiciliaria, arraigo, fianza y dos garantes. Obviamente que ni siquiera para estas medidas que no son tan graves como la cárcel había condiciones, pero está injustamente sometida a estas medidas que no son de privación de libertad en cárcel. Gracias, doctor, por la aclaración. La fiscalía era quien solicitaba la detención preventiva en la cárcel de mujeres de Obrajes. Sin embargo, hay un segundo proceso, usted me dará mayores elementos, porque se la aprende el martes cuando ella trataba de salir a Madrid. Y la jornada de este día jueves se la condujo, de acuerdo a la información, a que declare por otro proceso nuevamente. ¿Cómo ven todo esto ustedes, doctor, respecto al proceso que se ha instaurado contra la señora Elizabeth Jiménez? Hay un modelo de manejo del sistema judicial penal que, en casos donde hay algún elemento político, en este caso el exalcalde de Villa, se desconocen derechos, garantías y los principios básicos de un debido proceso. Primero, que la señora Elizabeth Jiménez Ayala es arbitrariamente aprendida en el aeropuerto de Viru-Viru, detenida por siete horas sin una orden escrita. Al término de ese tiempo recién llega una comisión de fiscales de Santa Cruz y la trasladan a La Paz. Un procedimiento absolutamente irregular. ¿Y esto por qué? Porque meses antes la misma fiscal que ahora dispuso su aprehensión, mediante cooperación le solicitó al fiscal departamental Santa Cruz le notifique para que comparezca a La Paz a prestar declaración. Esa notificación no se ha cumplido porque la fiscal de La Paz mandó tarde el pedido de cooperación y el fiscal Santa Cruz le dijo, no podemos cumplir esta diligencia porque la fecha ya ha vencido, en otra mande con tiempo y oportunidad su pedido. El otro elemento es que la notifican, estando ya aprendida en celdas de la FELCC, para un otro caso a cargo de otra fiscal, el caso a cargo de la doctora fiscal Portocadero, para que preste una declaración hoy a las once de la mañana, también por delito de legitimación de ganancias ilícitas, también por los mismos hechos que hoy hemos tenido la audiencia cautelar y se ha rechazado el pedido fiscal de cárcel preventiva. Entonces, esta actuación es violatoria de la garantía que se conoce como no visimiden o prohibición de persecución penal múltiple, lo que demuestra que el Estado boliviano, a través de las fiscalías, está violando derechos y garantías de esta ciudadana. Nosotros hemos acudido tanto al juez que conoce la causa por la que ha sido aprendida el martes, como el juez que conoce del control jurisdiccional de esta nueva citación, haciendo conocer la conexitud, la violación de la garantía de persecución penal múltiple y que se acumulen los dos casos en uno, que es lo que corresponde. Considera, le voy a invitar a que escuchemos al fiscal del distrito, porque usted dice, no se puede, bueno, lo dice usted, lo dice la ley, la norma vigente, nadie puede ser procesado por un mismo delito dos veces. La señora Jiménez fue aprendida el pasado martes por un delito, presumiblemente de legitimación de ganancias ilícitas, vinculado al exalcalde de La Paz, don Luis Revilla. Hoy la notifican con un segundo proceso también por legitimación de ganancias ilícitas. Vamos a escuchar qué dijo el fiscal del distrito de La Paz respecto a este tema, porque dijo que hay dos informes de la UIF que han detectado movimientos sospechosos de la suegra de Luis Revilla, razón por la cual se está investigando el uso de tarjetas de crédito y movimientos financieros, que la señora Jiménez le transfería recursos económicos a don Luis Revilla. A ver, escuchémoslos y luego le pregunto su opinión, doctor Morales. Dos informes, por los cuales en uno nos establece que existe legitimación de ganancias ilícitas, en el cual se le ha recepcionado su declaración a cargo de la fiscal Benítez. Por otro lado, también la doctora Porto Carrero, que es parte de esta unidad de investigaciones financieras, ha recibido un segundo informe de la unidad de investigaciones financieras de la UIF, propiamente, en la que también establece que existiese enriquecimiento ilícito. Son dos informes de la unidad de investigaciones financieras que detectaron movimientos económicos sospechosos por parte de Elizabeth Jiménez. La suegra del exalcalde, Luis Revilla, es por eso que se la convocó y se la procesó por dos investigaciones. El caso ya ha sido imputada en el tema donde está juntamente Luis Revilla, el exalcalde, donde se establece que esta persona que actualmente está siendo cautelada ha utilizado tarjetas de crédito. Ha existido un movimiento financiero entre Luis Revilla y la señora, en este caso la suegra, un movimiento financiero en el cual estamos investigando. Estamos pidiendo detención preventiva aquí en el Centro Penitenciario de Obrajes. Investigados tanto Luis Revilla, Maricruz Rivera y la mamá de Maricruz Rivera, que en este caso está siendo cautelada el día de hoy. En legitimación hablamos de transacciones financieras sospechosas, movimientos financieros. En el otro caso hablamos ya de enriquecimiento ilícito, vale decir, que ella cuenta con un determinado capital de dinero, el cual no ha sido justificado debidamente. Y lo que se pretende es que se justifique de dónde tiene bastante dinero, como se ha establecido en la unidad de investigaciones financieras, en su condición, en este caso, de jubilada la señora. El fiscal de distrito señala que tenía la intención de fugar del país y emitieron la alerta migratoria correspondiente. Migratoria es que nos, migración nos informa que ella pretendía salir de nuestro país hacia España. Y inmediatamente nosotros hemos emitido el artículo, en este caso, el mandamiento de aprehensión, conforme determina el artículo 226. Y en función... Morales, ¿cómo recibe las declaraciones del fiscal? Dice, bastante dinero una señora jubilada y, segundo, quería irse, quería fugar del país. ¿Van a presentar ustedes algún recurso legal para evitar de que este segundo proceso avance? Porque si avanza, la señora podría ser cautelada en cualquier momento nuevamente. A ver, algunas precisiones y le voy a leer textualmente la orden de citación firmada por la fiscal Portocadero. Dice, cita formalmente a Elizabeth Jiménez Ayala con canel de identidad 2962-538 para que preste declaración informativa en caridad de denunciada legitimación de ganancias ilícitas. 185 bis del Código Penal. El fiscal de distrito seguramente le han informado mal y le dicen que le están persiguiendo por enriquecimiento ilícito. La situación dice otra cosa. Pero, además de esto, la doctrina, la jurisprudencia, la lógica y el sentido común nos dicen que el no vicinidem no va de tipo a tipo de calificación jurídica, sino de hecho a hecho. ¿Y qué es lo que le alarma a la fiscalía, supuestamente, un patrimonio injustificado? Dicen, ¿cómo una rentista va a tener este patrimonio? Sumen y multipliquen, pues, la renta. El año 2011 fallece el esposo de la señora Elizabeth Jiménez, un conocido empresario, constructor, ingeniero y docente universitario. Fallece en una de sus obras, en un hecho fortuito. Producto de ese deceso, ella hereda los bienes que le corresponden como cónyuge supércite, recibe una pensión de viudedad de 17.550 bolivianos mensuales. Por 150 meses de la fecha del fallecimiento de su esposo, solo por esa renta, ella ha percibido más de 260.000, o de 2.600.000 bolivianos, 2.600.000 bolivianos. La multiplicación es sencilla, 17.550 por 150 meses. Ella, además, ha recibido del seguro de vida de la empresa Siurich, al que estaba afiliado su esposo, 175.000 dólares, que los han recibido en pagos de 34.500, junto con sus hijas. El esposo era también docente de la universidad, ha recibido, pues, los beneficios sociales que corresponden, y ha recibido la devolución de aportes de la AFP. Luego han fallecido sus papás, y junto con sus hermanas ha recibido otra herencia. Y nos dicen, es injustificable. El tema es que si no investigan, nada se justifica. No han investigado absolutamente nada estos meses. Se basan en mentiras, en prejuicios y en conjeturas, y lastiman, dañan la imagen de una persona honorable. Ese es el caso. Parte de esta información ya se le ha vertido al juez de la causa de hoy día en la cautelar, y él la ha asumido así. Dijo, la sospecha del Ministerio Público no está totalmente razonada y articulada. Si tiene algún indicio, que es el informe de la UIF, continúa investigando, pero esto no da para detención preventiva. Y del otro caso, le han tomado declaración por el mismo hecho, por el mismo delito. No hay imputación, pero no está aprendida por ese tema. Si le imputan, el juez que conoce tendría que citarla a una audiencia cautelar, pero antes tendría que resolver el incidente de no viciniden que hemos planteado el día de hoy, porque no es un capricho de la defensa, es una garantía mundial, constitucional, convencional y legal que esté en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. Nada justifica que un Estado viole esta garantía ni ninguna otra. Si usted cree que detrás de esto hay el fin de la intencionalidad, por ejemplo, que están haciendo alguna investigación, estigmatizan a una señora honorable, inocente, sin saber su condición, su perfil económico, y generan una especulación que en gran medida el juez de la causa no les ha creído. Y todavía vamos a esforzarnos en pericias de auditoría forense y análisis financieros serios y responsables para desvirtuar cualquier infundada sospecha que todavía pese en su contra. Es un chivo expiatorio, no tienen la presa principal y la estigmatizan, es decir, la viuda de Sevilla, esta es una señora individual, y ella dice, él es un hombre grande, mi hija escogió casarse con él, lo que ellos hagan no tengo yo por qué pagar los platos rotos, siempre me he conducido bien, y esa es su verdad y la hemos ido demostrando. Gracias, doctor Morales, gracias por atender nuestra invitación y darnos mayores luces y elementos respecto a este proceso que ha terminado con la detención domiciliaria de la señora Elizabeth Jiménez Ayala, sin embargo hay aún pendiente un recurso por parte de usted como abogado y un proceso, un segundo proceso abierto contra la señora Elizabeth Jiménez por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias a usted, muy buenas noches, un placer. Muy amable. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hoy, allanaron una...